Mágico, reto, progreso, esfuerzo, entusiasmo, especial, diversión, inolvidable. De esta manera tan especial han valorado nuestros alumnos su participación en el tercer recital solidario de Villancicos realizado en Casbi. Este año el concierto solidario de Villancicos ha superado todas las expectativas. Hemos recogido más juguetes que nunca y también hemos superado el número de alumnos respecto al año pasado. Además esta experiencia ha sido muy enriquecedora para nuestros alumnos que aprenden a base de esfuerzo, de compañerismo. En definitiva un gran reto para todos ellos, especialmente para los que ha sido su primer concierto, que han demostrado tener una gran mentalidad abierta superando todos sus miedos. Además nos gustaría agradecer al alumnado de Bachillerato Internacional gracias al proyecto CAS y su estimable ayuda con la que podemos contar y organizar proyectos de esta envergadura. Tras colaborar en este concierto de Villancicos de Navidad, he podido apreciar todo el trabajo que hay detrás. Nunca pensé que algo así me fuese a llenar tanto. Si todos trabajamos juntos, todo podrá salir mejor. Es una experiencia que ninguno podremos olvidar. Todos los años pretendemos innovar y crear nuevas piezas en el repertorio, sobre todo porque tanto la orquesta como el coro tienen nuevos miembros y nuevos instrumentos. Y este año hemos estrenado un día antiguo que se llama Solo una sonrisa. Creo que tiene a todos los alumnos encantados con el mensaje que lleva. En el Colegio Casby, a través de la música, nos gusta no solamente inculcar la técnica musical pura y dura, sino también valores. Valores como la solidaridad, el esfuerzo.